En un rincón, diez leprosos estaban, desesperados sin esperanza. Oyeron de Jesús el Salvador y clamaron, pidiendo su favor. Ellos gritaron con todo su ser, ten piedad, Señor, ten misericordia. Jesús los miró con amor, sin igual, y les dijo vayan y sean sanados. Diez leprosos curados por el poder de Jesús, y solo volvió a darle gracias. Un leproso dichoso por el poder de Jesús, gritando con júbilo al cielo. Samaritano volvió a Jesús a alabar, su gratitud no pudo ocultar. Ante él se arrodilló a sus pies tu bondad, Señor, no me olvidaré. Suavidad Jesús preguntó, ¿no fueron diez a los que di mi amor? Están los otros, no haré. Uno volvió y le dijo vete, tu fe te salvó. Diez leprosos curados por el poder de Jesús, y solo volvió a darle gracias. Un leproso dichoso por el poder de Jesús, gritando con júbilo al cielo. Diez leprosos curados por el poder de Jesús, y solo volvió a darle gracias. Un leproso dichoso por el poder de Jesús, gritando con júbilo al cielo. Un leproso dichoso por el poder de Jesús, gritando con júbilo al cielo.